Encantado, así está Renault España con su nuevo Megane E-Tech híbrido enchufable y ahora nosotros entendemos el porqué. Una motorización excepcional que llega a la carrocería Sport Tourer del modelo y que cuenta con detalles específicos de diseño. La tapa de carga está situada en el lado derecho del vehículo, simétricamente a la tapa de carburante del perfil izquierdo. El portón del maletero y el montante central lucen las insignias E-Tech Plug-in Hybrid y un cerco azul rodea los capuchones de las ruedas. En el interior, la palanca de cambios también luce un marcado E-Tech y el cuadro de instrumentos digital dispone de un revestimiento diferente y de ajustes Multisense específicos para esta versión. El botón EV para activar el rodaje completamente eléctrico se encuentra debajo de la nueva pantalla multimedia de 9,3 pulgadas. El Megane E-Tech híbrido enchufable conserva todas las funcionalidades de modularidad del modelo convencional de combustión interna, como su banqueta abatible con piso plano y el asiento del pasajero delantero plegable en posición bandeja. En esta versión Sport Tourer, el volumen de carga alcanza los 447 litros. Bajo el capó del Renault Megane Plug-in encontramos un motor E-Tech de 160 caballos, compuesto por uno de combustión térmica y dos propulsores eléctricos. Este bloque motor se basa en la recuperación de energía para ofrecer una experiencia de conducción única. Su batería de alta capacidad y bajo peso permite disponer de una autonomía en modo eléctrico que permite recorrer 50 kilómetros hasta los 135 kilómetros hora y hasta 65 kilómetros en usos más urbanos. Esta versión nos permite circular utilizando tres modos diferentes de conducción. Pure, completamente eléctrico, siempre que haya reservas suficientes en la batería. MySense, que optimiza el modo híbrido y con la función E-Safe permite conservar una reserva de carga y pasar una conducción eléctrica en el momento elegido. Y por último el modo Sport, que permite sacarle el máximo partido a las prestaciones al combinar la potencia de sus tres motores. El coche le da prioridad al uso de la tracción eléctrica ya que el arranque se efectúa en modo libre de emisiones. El par está disponible inmediatamente y la respuesta al acelerar es instantánea. El equilibrio que ofrece el coche entre comportamiento dinámico y preservación del confort es excepcional. Para compensar el sobrepeso de las baterías, el tren trasero ha cambiado su eje semirrígido por un sistema multibrazos y los ingenieros de Renault han adaptado los reglajes de suspensión.